Así es, buenas tardes, mírame, nosotros ya desde el mes de marzo estamos haciéndole seguimiento a estas personas o bueno, con maquinaria que vienen deteriorando las zonas arqueológicas con el afán de nivelar terreno para siembra, están destruyendo parte de nuestra cultura eso se ha presentado mediante unas denuncias al Instituto Nacional de Cultura lamentablemente el Instituto Nacional de Cultura ahorita no tiene arqueólogos trabajando en campo para poder visitar y verificar in situ que se encuentren restos arqueológicos para poder determinar la zona como zona intangible pero sí tenemos un acuerdo con la policía de turismo que se encuentra en Magdalena de Cao la cual viene cada dos veces al día a hacer un recorrido por la zona y tengo una cita yo el día martes que viene en el INC donde ya están ingresando en este mes, nos dijeron los arqueólogos nos van a asignar un arqueólogo y vamos a asignar una fecha donde se va a hacer una visita a estos lugares y hacer una inspección, una inspección ya que ellos determinarán si la zona se puede ya declarar intangible por parte del INC Respecto justamente a la disposición de la policía, en este caso encargada de cultura les has dicho que van a estar algunos días por el distrito Sí, tenemos buenas relaciones con ellos y vienen, bajan constantemente de Magdalena de Cao a hacer un recorrido interdiario por la zona interdiario vienen acá hasta Tres Palos, ingresan hasta Chiquitoyal y regresan ese es el recorrido que están haciendo específicamente en la zona donde se ha detectado que ha habido movimiento de maquinaria pesada deliberando estos terrenos En todo caso, ¿cuál sería el mensaje para los pobladores también aledaños que están cerca o van constantemente a ver sus cultivos que también pueden hacer las denuncias correspondientes? Así es, invitarlos que ni bien vean estos actos nos comuniquen nos comuniquen hay agricultores que por el hecho de obtener mayor terreno para siembra destruyen destruyen huacas y en esta huaca pues ahí existe restos arqueológicos tenemos que saber de que estamos en una zona altamente arqueológica y es parte de nuestra cultura la cual tenemos que cuidar y proteger además de cómo detectar, ¿no? cuando es parte de zona arqueológica hay un muro, me parece un muro del ministerio del, perdón, del INC donde ahí dice, ¿no? zona intangible Claro, esos muros ya se colocan en una cuadrícula con coordenadas que ellos identifican en la zona intangible pero algunos lo están haciendo en otras zonas donde también existen restos arqueológicos pero todavía no han sido considerados zona intangible que es lo que queremos nosotros trabajar todo eso ¿no? ¿no? Gracias.